Mi nombre es Iván Ramiro Carbonelli Bañez, me encuentro en el municipio del Piñón Magdalena, en el cual en el día de hoy viví una experiencia tan hermosa en el proyecto de SOLE, que ha sido un espacio de aprendizaje en el cual se ha brindado mucha colaboración de parte de cada uno de los integrantes. Es una manera muy práctica de cual aprender, gracias a la metodología que practican ustedes. Aprendemos juntos y siempre llegamos a un resumen en general de todo lo planteado.